Río San Juan, también conocida como la Perla del Norte está ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez, la diversidad de su flora y fauna la convierten en una ciudad hermosa por sus campos, montañas, las aguas cristalinas de la laguna Grigri, y del inmenso mar Atlántico. Su belleza natural la distinguen de otras regiones del país, por su hospitalidad, su gastronomía y la amabilidad de su gente. Río San Juan es por eso que forma parte de la belleza turística de la República Dominicana. Río San Juan Río San Juan Río San Juan Río San Juan